Si ustedes me permiten, yo quiero partir de inmediato, tenemos poco tiempo. Yo creo que lo más importante, y creo que es bueno que lo diga yo, para nosotros, como Angélicum, para mí como especialista en ingeniería satelital, para mí ha sido realmente un privilegio poder contar con CloudFound Storage un par de horas aquí. Yo les quiero decir que es absolutamente difícil, improbable que ustedes puedan sostenerlo en un lugar 10 o 15 minutos, porque las actividades que él tiene son demasiadas. La verdad que, bueno, ustedes ya saben que, aparte de piloto de guerra, es piloto comercial, por lo tanto, si está una semana completa en Chile, es una casualidad, es porque está de vacaciones. Además de eso, él es empresario, tiene actividades en la parte de energía, y ahora ha aceptado un tremendo desafío, que a partir del año pasado, le han ofrecido la dirección aerospacial de Angélicum, Chile. Y ahí entramos rápidamente en temas. Yo les quiero decir que durante los... yo tengo una carrera de aeronáutica y espacio. 18 años en aeronáutica y 18 años en espacio. Trabajé en la dirección de aeronáutica civil. Ya desde ahí, ya conocí hace 20 años a CloudFound Storage, y he participado en los tres proyectos espaciales de Chile. En el FASAT-ALFA, en el FASAT-BRAW, y actualmente en el SSOT, Sistema Satellitar de Observación de la Tierra, que fue el que se le adjudicó a la empresa ASCHU, un consorcio europeo. Estuvimos en Francia, en Toulouse. Y bueno, para los que estudian ingeniería civil aeroespacial, y por todo lo que ha estado contando CloudFound, esta carrera necesita mucho ñeque. Si a ustedes realmente les gusta el tema espacial, realmente van a tener que estar convencidos de que ese es el futuro no solamente de Chile, sino que del mundo completo. Todos saben de que realmente el espacio es lo que viene en esta centuria y en este milenio. Las telecomunicaciones son a través de satélites, los sistemas de navegación son a través de satélites, la observación de la Tierra, los sistemas de armas son guiados por satélites, es decir, eso todo el mundo lo sabe. En algo hemos fallado aquí en Chile. En algo hemos fallado. Porque somos muy, quizás nos falta más punch. El FASAT-Alfa comenzamos en el año 93, lo disparamos en el 95, y no falló el satélite ni falló Rusia, porque al principio nos convenía, parece que nos sabotearon. Los rusos, empezaron una historia muy extraña. Falló una parte de ingeniería, el mecanismo de separación del FASAT-Alfa respecto de su satélite madre, porque el FASAT-Alfa es de 50 kilos, con un ucraniano que les haba como 8.000 kilos, era como una mosca arriba de un animal. Muy chiquitito. No se despegó el FASAT-Alfa. Empezó la mala fortuna. Pero gracias a Dios sí teníamos un seguro. Y por ese seguro pudimos hacer el FASAT-Bravo. Del 95 al 98. Miren ya lo que perdimos. El 98 lo disparamos. ¿Y cuánto funcionó el FASAT-Bravo? Casi tres años. ¿Y por qué problema? Se empezaron a consumir antes de tiempo las baterías. Ya con eso, ya no queremos agencia chilena del espacio. Estábamos totalmente decaídos. En el año 2001 se crea una comisión asesora presidencial. Llamada, y esa es una trampita nuestra, tú sabes, Prado, que tú no me llamas. Le llamamos agencia chilena del espacio. Así como usted pudo haberla bautizado de cualquier manera. Y con eso engañamos a la gente. Mucha gente cree que en Chile hay una agencia chilena del espacio. Pero no hay. ¿Verdad? Bueno, y nos hemos demorado 10 años. Desde que empezamos con el FASAT-Alfa. En el 98 el FASAT-Bravo. El 2001 dejó de funcionar. Y ahora estamos esperando, después de 10 años, disparar el tercer proyecto satelital, que ya es mucho más avanzado, pero no todo ha sido fácil. Tenía que haber sido lanzado antes de marzo, por algunos motivos administrativos, del 2010. Vamos ya al marzo del 2012. ¿Y por qué? Porque otra vez Chile estuvo metido en un proyecto en donde el lanzamiento de este satélite, por primera vez en la historia, iba a ser desde un cohete ruso, sí, pero desde la Guyana francesa, no de Rusia. Así que todo ese proyecto de construir la plataforma de lanzamiento en la Guyana, se demoró. Así que ahora estamos esperando que se lance el primer satélite y cohete que esperamos que sea de aquí a unos meses más, sea la de agosto de este año. Si en agosto se tira el primer cohete, es posible que el chileno se tire antes del fin de año. Y si no, estaríamos pasando para el primer trimestre, el primer trimestre de continuación. Con todas esas cosas, uno podría pensar que el ambiente espacial en Chile está medio agotado. Y resulta que de la nada llega un hombre, un empresario, un inversionista en Chile con esa idea loca de crear una dirección aeroespacial. Así de simple. Y dice, ¿y con quién la podría armar? Y sale Claude von Storch. Alguien le dice, el hombre indicado, Claude von Storch, nuestro candidato a chonauta, que ha puesto de su peculio para poder seguir con esta aventura, con este sueño, porque, ¿quién más la podría apoyar? Pero él puede hacerlo. Y él es ahora el director en una empresa privada de una nueva dirección aeroespacial. Y esta nueva dirección aeroespacial dijo, ¿y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos partir con esta área? Y no se le puede ocurrir el proyecto más difícil. Porque si usted me dice, vamos a construir un CubeSat, o un CubeSat, como usted dice, lo hacemos. Es relativamente barato. No, ahora nos inscribimos en un campeonato mundial donde hay que poner un robot en la luna. Ya salimos en la prensa, ¿no es cierto? Ya nos largamos ya. No hay manera de echarse para atrás. Entonces usted dice, ¿pero qué tanto? Oiga, si el problema no está en el robot, el problema está en ponerlo en un cohete y mandarlo a la luna que usted sabe que es el ítem más sensible. Pero si no hubiera gente que tiene una visión, que tiene un sueño de hacer cosas, sencillamente no hacemos nada. Y esas cosas las estamos haciendo ahora desde el lado privado. Y el que ha dirigido todo esto en Angélico trató de tener a las mejores personas. Y una de las mejores personas es Prau von Storch. Así que para mí es un placer iniciar esto. ¿Y por qué estamos aquí? No solamente porque hace tiempo que Alejandro López nos viene siguiendo. Me acuerdo que yo estaba en Toulouse en el satélite y allá andaba cerca. Casi me encuentro por allá. Andaba haciendo su máster. Entonces, personas como él son las que ojalá los demás ingenieros civiles aeroespaciales mantengan. Después que deje la presidencia que creo que no la quería dejar usted, alguien de ustedes realmente siga con el mismo empuje para poder echar para adelante las actividades de la ingeniería aeroespacial. Estamos aquí porque además nos reunimos con el jefe de Carrera de Ingeniería Civil aeroespacial con el jefe de Carrera de Ingeniería Civil Mecánica y porque le mandamos a su meta un oficio a todos los rectores. de las universidades adquiridas al consejo rector. Ahora estamos empezando a recibir la respuesta. Estamos preguntándoles si quieren participar. Angélicum hizo la primera fuerza ya porque ustedes saben que para inscribirse en ese campeonato que lo organizó la fundación Google ¿no es cierto? con la perdón la fundación X-Price con la Google había que pagar la módica suma de 50 mil dólares y Cloud tuvo que correr para llegar a Los Ángeles y ponerse con los 50 mil dólares. Hicimos eso tenemos oficinas tenemos la parte administrativa armada y ahora esperamos que todas las universidades se sumen se sumen y yo creo que por el poco tiempo que tenemos realmente ahora yo quiero contarles que ustedes se metan a una página web ¿no es cierto? que ya está creo que está arriba desde ayer ¿no es cierto? www.glxp de Google Lunar X-Price angelicum.cl ¿ya? y ahí ustedes pues vamos a empezar a armarla por ahí se nos han se nos han ofrecido algunos colaboradores ¿no es cierto? para empezar a llenar esta página porque la vamos a seguir mejorando en ese en esa página ustedes van a poder enterarse de cuáles son todas las áreas de trabajo de este proyecto necesitamos especialistas en software bueno en la parte del proyecto propiamente tal esperamos que algunos estudiantes de aquí hagan sus memorias de título en la definición de misión de esta misión robótica lunar así que hay harto trabajo tenemos toda la parte de telecomando toda la parte de control la parte de temporal toda la parte espacial de este proyecto yo he creído y hemos conversado con Frank de que los alumnos los egresados los titulados los que estén metidos en la sociedad de lo espacial quieran trabajar con nosotros estamos dispuestos creo que ustedes son los que pueden absorber este trabajo hay 29 equipos habremos dos latinoamericanos está Brasil y está Chile en el resto hay unos equipos tremendamente potentes de Estados Unidos de Europa de Rusia de Alemania de China entonces y ellos se inscribieron algunos hace 3 años atrás nosotros nos inscribimos en diciembre a fines de diciembre del año pasado llevamos 4 o 5 meses y tenemos todas las ganas de echarle para adelante pero además de eso obviamente Angélico este es su proyecto estrella porque vamos a trabajar y vamos a echar para adelante pero tenemos algunas otras ideas tenemos algunas otras ideas de nuestro proyecto así que el que tenga cualquier idea respecto a algún proyecto en el área espacial como estuvimos conversando afuera se nos acerca y la conversamos a ver si la podemos llevar adelante ahora no desde desde el punto de vista estatal sino que desde el punto de vista privado ya entramos en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores Klaus viaja a Austria dentro de poco va a estar en la Comisión de las Naciones Unidas para el Uso Pacífico del Espacio Interterreste y va a tratar de contactar a todo el mundo que nos quiera ayudar así que tenemos las mejores intenciones yo no sé si algunos ya entraron a la página web pero yo prefiero que de aquí en adelante no sé Klaus si tú quieres como apuntar algo respecto a este proyecto ¿estamos? yo prefiero que si ustedes tienen alguna pregunta alguna cosa que realmente les llame poderosamente la atención yo creo pienso que iniciamos de inmediato preguntas ¿alguien tiene alguna inquietud alguna cosa respecto de lo pasado y de lo porvenir? en el área espacial por supuesto por favor pero potente pero potente es fuerte ¿la empresa tiene otro proyecto aparte del el objetivo de los expertos? claro como decía tenemos algunos otros proyectos la verdad uno de los más grandes proyectos es apoyar cualquier proyecto espacial por ejemplo estábamos conversando respecto a los que usan hemos tomado contacto con la Universidad de Chile también sabemos que acá están trabajando en eso mira la locura que hizo Angélico compró un tremendo terreno el cura acá